El IBEX 35 ha reconquistado los 9.900 puntos en el comienzo de una semana muy política tras subir un 0,8% este lunes. Alemania e Italia serán las dos citas más importantes en el ámbito político. En el primer punto, los militantes del partido SPD decidirán si aprueban la gran coalición del gobierno. Por otro lado, en Italia se celebrarán elecciones. De vuelta al IBEX, Inditex ha sido el gran protagonista de la jornada. Este lunes ha subido casi un 2% después de que el viernes cayese un 7% tras anunciar de que sus resultados, que los presenta el próximo 14 de marzo, decepcionarán. Grifols, que ha subido un 2,4%, ha sido el valor más alcista de la jornada, seguido de IAG y de Acerinox, que han subido más de un 2%. En el otro lado, en el lado de las caídas, Inditex ha sido el farolillo rojo de la sesión. Después de caer más de un 2%, Día, Mediaset y Bankia le han acompañado en la parte baja de la tabla. En el mercado de las divisas, el euro se revaloriza en su cambio contra el dólar y ya llega a los 1,23 billetes verdes. Y el petróleo también cotiza con subidas y se cambia a casi 67 dólares el barril. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.